¡Vamos a hablar ahora acerca de profanación que se ha hecho en los últimos tiempos! En conferencia de prensa, encargados de los cementerios dieron a conocer que existe una red que se dedica al tráfico de restos humanos y también al saqueo de objetos de valor dentro de los mismos cementerios. Las autoridades del Ministerio Nacional de Dependencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Oficial informan que se han recibido algunas denuncias ante esta administración en donde se han hecho señalamientos que existen indicios acerca de una red que se dedica a tráfico de restos humanos inhumados dentro de las instalaciones del Ministerio Nacional de Dependencia del Ministerio de Salud Pública El Ministerio ha tomado ciertas medidas de vigilancia Así se refirió el administrador de los cementerios nacionales, Milton Guillén, sobre la red que involucra a dos trabajadores del Camposanto. El grupo fue detectado en 2017, por lo que se han presentado 45 denuncias al Ministerio Público. Sí, se ha detectado también de que en base a esto la mayoría de profanaciones se han dado en los mausoleos que tienen antigüedad mayor de 50 años, ¿verdad? Creemos nosotros que quizá tal vez porque ellos pretenden buscar si las personas saben ser inhumados con joyas con tal de sacar algún provecho. Se han presentado aproximadamente unas 45 denuncias en lo que va en 2017 a esta fecha. Pues se ha reducido con estas acciones hasta un 90% de lo que se venía haciendo con la prioridad de nuestra administración. Como medida de seguridad, se ha elevado el número de agentes de vigilancia, instalando 16 cámaras y coordinando patrullajes con la PNC. Sin embargo, se reportan por lo menos cuatro profanaciones en lo que va del año.